Los habitantes de la calle 33 con 27 del barrio El Prado de la ciudad de Valle dupar denuncian que el camión de interaseo no quiere pasar por su cuadra a recolectar las basuras, lo que los ha obligado a llevarlas hasta otro sector para que puedan ser recogidas. Nosotros le pedimos encarecidamente a los señores de interaseo para ver si nos colaboran de pasarnos a recoger la basura por la calle 33. Nos toca trasladar la basura a la 27 o a la cuadra lejana, pero entonces le pedimos a ver si nos colabora, por favor, que tenemos esta problemática y a ver si nos colabora. Esta comunidad hace un llamado interaseo para solucionar este inconveniente y poder recibir el servicio por el cual pagan mensualmente. Si usted tiene alguna denuncia, puede comunicarse con nosotros al número que está en pantalla.